¿Qué tal mi gente? ¿Cómo les va? Espero que bien les traigo un nuevo video Si no aporta que se aparte, el que se pensaba, se decía, se creía que sería el sexenio de cero corrupción resultó tanto para seguidores como para oposición una rotunda decepción ¡Por la chingadera! Era de esperarse que con un gobierno no de cuarta, sino de tercera De la tercera edad, con ideas caducas, obsoletas, ridículas y ocurrentes con un carácter vengativo y rencoroso, las cosas no iban a salir nada bien Y es que empezando con Andrés Manuel, embolsándose, bueno, utilizando a discreción el dinero de los fideicomisos otro esfuerzo de años que ya se eliminó y con el 80% de adjudicaciones directas reparte a amigos, colaboradores y familiares dinero a su antojo Ah, pero según él recuerden que lo que otros gobiernos hacían mal se le llama corrupción Si lo hacen en su administración, es por el bien de la nación Se están ventilando casos muy graves de corrupción Pues entonces nuestros adversarios buscan equiparar las cosas Es decir, todos son lo mismo, pero no es así En el caso, en el de mi hermano, son aportaciones Aportaciones Solo del año 2019, la Auditoría Superior de la Federación informó que se deberán aclarar, encontrar el destino, el uso de más de 20.700 millones de pesos ¿Y qué creen? El 80% de esos recursos son del sector salud coincidentemente donde más fallas existen al día de hoy No pudieron justificar el destino de ese general Les dejo el link para que vean que no se inventa nada Ser honesto, el corrupto no es de izquierda Sí, claro, ya lo estamos viendo Y hablando de corrupción e influencias Pues Soher Robledo, director del IMSS, comprando a empresas polémicas Levantin Global Services, le autorizó una compra de 3.000 ventiladores El mismo día que hizo la cotización Y ese mismo día la empresa emitió una factura por 660 millones de pesos como adelanto Cuando todavía no había sido redactado el contrato oficial Dicho contrato fue por un monto total de 93 millones de dólares Qué chulada, esos sí son negocios Pero resulta además que esa misma compañía ya había sido demandada por incumplimiento y falsificación de documentos ¿En dónde creen? En Pemex y la CFE Además de haber sido sentenciada el propietario de los Estados Unidos por fraude bursátil El mismo Ser Robledo fue evidenciado por Carlos Doret en su programa Latinos Por adjudicar a 23 empresas vinculadas a familiares con tratos millonarios en el IMSS No que no son corruptos, Andrés Manuel Hay aves que pasan el pantano y no se manchan Ni plumaje es de esos Hasta acá me llega el olor Carlos Lomelí, uno de sus virreyes que mantiene en cada estado Andrés Manuel Al señor de Mostacho en Jalisco se le descubrieron vínculos con al menos 9 empresas Que le vendían medicamentos al mismo gobierno Aunque reconoció que de él solo eran 4 Todavía es hora de que no se le fincan responsabilidades por aquella irregularidad Digo, aparte de trabajar en el gobierno y facturarle al mismo gobierno La misma titular de la función pública, Irma Eréndira Sandoval Debe de ser una de las consentidas del gobierno de Cuarta Miren, le regalaron, así como lo oye y se supo, un terreno millonario en la Ciudad de México ¿Y cómo por qué? La señora es propietaria junto con su esposo, el innombrable John Ackerman De 5 residencias con un valor de más de 60 millones de pesos Carlos Loret le sacó los trapitos al sol De repente todo el mundo es millonario Y no solo eso, su hermano Pablo Almícar Sandoval fue nombrado superdelegado en Guerrero O Virrey, que es casi lo mismo Fue acusado de hacer uso indebido de recursos públicos con fines electorales Además de que el periódico Reforma le descubrió también propiedades escondidas o perdidas Ya ven que se le olvida a uno las casas que tiene Se le acusó de actos anticipados de campaña Con tremendos espectaculares Pero el Tribunal Electoral dijo que eso que vemos no son actos de campaña Pues me parece muy ofensivo que se les trate de esa manera Que se les trate de manera clasista, que se les trate de manera grosera Llamó clasista y grosero a Ciro Gómez Leiva Solamente por exponerlo ahora resulta Aprenden rápido y es que como su patrón con todo el poder de las mañaneras Y utilizando a la perrada que lo sigue a ciegas y tontas Ordena evidentemente atacar a todos los periodistas y medios de comunicación Que expongan con argumentos la falla de su gobierno Escudándose en un debate de ideas No se trata de debatir Y desde luego presidente, pues no se trata de descalificar Pero los periodistas, los periodistas buscan información Y en muchas ocasiones, como ha sido el caso de este programa Le hemos encontrado Y si es de su interés hablar con nosotros Nosotros aquí estamos, no para debatir Nosotros no debatimos Nosotros hacemos preguntas, nosotros somos periodistas La prensa fifí Para cuestionarnos Porque no les gusta nada de lo que hacemos Porque es como una caricatura Porque no la pones Calumniador profesional Calumniador profesional Así le llamó a Carlos Loret Y así les puedo presentar una larga lista de calumnias Porque esas son calumnias O faltas de respeto Lo de los periodistas es su trabajo Le guste o no le guste al señor Mejor póngase a trabajar Y así voy a seguir hasta que muera ¿Cuándo llegará ese día? Sí, el día en que este señor entienda Que no tenemos por qué aplaudirle Como lo lamento Que moleste Pero las cosas tienen que ser dichas Hay una atmósfera Donde parece ser Que lo que se quisiera Es que todo el mundo estuviera disciplinado A aplaudir y apoyar Lo que diga Andrés Lo que sea Si te sales de ese guión Entonces de alguna manera van a querer Que la pagues Que lo lamentes ¿Por qué? Porque el señor que trabaja en el Palacio Nacional Lo pagamos nosotros Ya llegó Ya es gobierno ¡Epa! Ya es gobierno Y se le tiene que tratar Como al gobierno No como a un santo No como a un ícono No como a alguien Venido de las estrellas No a alguien parido Del centro de la tierra No, ni madres Sangre y caga Al poder Se le exigen cuentas No se le canta al oído Al poder se le revisa No se le aplaude Y ya con eso Uy, qué miedo Miren cómo estoy temblando Ay, muy machito don Andrés Le vale De todas maneras Y fíjense Que Les estoy pidiendo algo El día de hoy Que fuimos agredidos En ese entonces Yo era muy rebelde Y hasta la fecha El problema es que ahora vive en Palacio Nacional Pero como dice Broso De que la caga la caga Bueno y siguiendo con Pablo Almícar Hace apenas unos días Declaró que no le dejará el camino fácil A Félix Salgado Macedonio Quien fue elegido por Morena Como candidato por Guerrero Esta otra fichita Abusó de una desempleada Según denunció la afectada Además la comandante De la policía ministerial Montserrat Carime Rubio Salinas Encargada del caso Fue Piensa mal y acertarás No esos de Morena El diablo los hace Y ellos se juntan Ojo Esa es la gente Que apoya a Andrés Manuel Y su partido Aquí nada de que no sabíamos Que clase de fichita eran Si votan por estas lacras Sobreviso no hay engaño Cheto Échale a la carrucha Y quítame esa porquería De mi vista Amigos hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Si fue así por favor Regálenme un like Manita arriba Si no se han suscrito Háganlo que es gratis Y no olviden Picarle a la campanita Para que le lleguen notificaciones Cada vez que yo suba un video Gracias por entrar a mi canal De Urgente B Mi nombre es Paco Man Y nos vemos en la próxima Chao 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 chao